Bienvenuti, bienvenuti amigos de Algarabia TV por Canal 22, que bueno que estén con nosotros. Amici de Algarabia TV. Exactamente. Yo no sé qué les dio para hablar en italiano. Porque vamos a hablar de Carlo M. Cipolla. Ah, tropo italiano, alegro, manón tropo. Mano estúpido, porque esa es la idea de ese programa, vamos a hablar de por qué hay tantos estúpidos, se lo ha preguntado usted alguna vez. ¿Por qué hay tantos estúpidos? Quédese aquí porque Pilar tiene la respuesta. Pues así es, ¿por qué hay tanto estúpido en el mundo? Hay toda una teoría de Cipolla que ahorita les vamos a contar. No, la estupidez no reconoce estado, género, sexo, edad, nada. Nada, preferencias. Condición social, condición económica, preferencia sexual. Exactamente, porque como hay gente que es pendeja o que sea pendeja, también hay gente estúpida o que comete estupideces, porque esto lo puso este gran Carlo M. Cipolla en un libro que se llama Alegro Manón. Manón Tropo. Manón Tropo. Que durante los años 80 sacó un libro que fue best seller. Fíjate que, fíjate, te voy a interrumpir, perdóname, porque no sacó el libro, sacó lo que les vamos a platicar ahorita en una especie de fascículo de estudio, a mano prácticamente y con fotocopias se lo fue regalando a sus amigos. Y alguien después le dijo, esto está buenísimo, vamos a editarlo, tienes algo más, y editó junto en este libro, este artículo, digamos, más otro de la pimienta. Sí, porque son como ensayitos chiquitos, este se llama ¿Por qué hay tantos estúpidos? Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Y hay otro, el de junto, es que él habla de algo súper interesante, lo cual es totalmente cierto, es que el mundo se globalizó a partir de una búsqueda por comer bien. O sea, el hecho de que los europeos comieran tan sosamente hizo que la gente de dinero tuviera la necesidad de ir por clavo, por pimienta, por paprika, por ajos, por otras cosas. Y entonces, a otros lugares que no habían, y moverse, simplemente el azúcar, que acá no la tenían el azúcar, y muchísimas otras especies, y justamente fue la razón por la que el mundo se globalizó, porque después llegarían los portugueses y llegarían a esta ruta por África para llegar allá. No, bueno, había rutas marítimas que surcaban todo el mundo. Y después los españoles, a través de este genovés, dijeron, oye, yo puedo llegar por el otro lado a las indias, y llegó América. Y entonces, sí, el mundo se llenó de más y más especies, porque ahí nacieron el chile y otras cosas, y entonces hoy el mundo es lo que es. El tomate nada más. Ese es el primer ensayo de Alegro Manontropo. Manontropo, de las leyes de la estupidez humana, que cuáles son, cuántas hay, son muchas, todos somos estúpidos. Pues, todos somos estúpidos, bueno, todos tenemos nuestro nivel de estupidez, pero son cuatro leyes, ¿no? Mira, te voy a decir la primera, de las cuatro leyes, sí, exacto. Siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. Exactamente, exactamente. Siempre decimos, esta persona seguramente le da el beneficio, como decíamos, de una que nos ayudaba aquí en este programa, no del lado del 22, para que nadie se va a ofender, sino del lado de Algarabía, y la contratamos en Algarabía y tal, y de repente resultó ser estúpida. Ser estúpida, porque entonces era la coordinadora, la coordinadora, teníamos que coordinarla nosotros. Nosotros, exactamente. Hacía esto al otro. Y no lo hacía, además. Y no lo hacía, o lo hacía mal. Entonces sí subestimamos. Sí, subestimamos. La cantidad y el, más bien el poder, el poder nocivo, el poder. No, 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 esta es la cantidad. Ah, la cantidad. La primera es la cantidad. Yo les digo la segunda ley. Por favor. Es la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona. Exactamente. No porque tengas ojos azules, eres estúpido, no porque tengas... No porque seas güera. No porque seas güera, ni porque seas chaparro, ni porque seas alto, ni porque seas gordo. Él dice, él dice en la segunda ley que la estupidez es una característica, como ser rubio, alto o tener RH positivo o negativo. Sí, eres estúpido. Estúpido, sí, no da el IQ, no dio. O sea, ya, Dios. Es como la gente que tiene juanete, ¿no? Es estúpido, o sea, así, tal cual. Así, tal cual. Pero no tiene nada que ver con que la gente que tenga juanete sea estúpida o la gente que sea de ojo azul o la gente que sea de pelo negro. Ajá. ¿No es lo mismo ser estúpido que ser pendejo? No, 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 no. A ver, ahorita vamos a ver por qué. Tercera ley. La tercera ley. Pasemos a la tercera ley. Una persona estúpida es alguien que causa un daño a otro individuo o grupo de individuos sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. Exactamente. O sea, una persona, ahí hay una tabla que, bueno, primero es mejor decir la cuarta ley y luego hablamos de la tabla. Es una tabla axiológica. No, bueno, pero podemos, con la tercera ley. ¿Explica la tabla? No, bueno, alguien que realiza una acción y obtiene una pérdida al tiempo que procura un bien a otro y esa es la tabla que vamos a decir. Exactamente. Y tenemos la cuarta ley, porque creo que tenemos poco tiempo en este primer bloque. Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las estúpidas. Ah, ok. Los no estúpidos en especial olvidan constantemente que en cualquier momento y lugar y en cualquier circunstancia tratar de asociarse con individuos estúpidos se manifiesta infaliblemente como un costosísimo error. Sí, pero lo menospreciamos, decimos, no va a ser tan tonta, le va a ser beneficio de la duda, dices, ok, no sé qué, la metes, te asocias o es alguien tuyo, o te casas, o te puedes casar, porque resulta que el tipo como no tiene nada que ver con otras de sus virtudes, el tipo era guapísimo, ¿no? Porque tienes prisa, encargas algo y te sale peor. De ahí viene mucho la frase, de los estúpidos viene mucho la frase de orden dada, no supervisada, se la lleva la chingada. Exacto. Generalmente se le dan a estúpidos. Ajá, sí. La estupidez. Ahora, Víctor, es una pregunta clave. El estúpido es el pendejo, no. No. Porque el estúpido es en sí, inherente, es el ser mismo. Y la pendejez, todos la tenemos de vez en cuando, te apendejas de vez en cuando. Pero sí hay pendejo, pendejo. Hay el pendejo. Claro, pero hay pendejos para determinado tipo de acciones humanas, o sea, puede ser pendejo para una cosa y no para otras. Es muy sutil, esto ya es de doctorado. ¿Y hay pendejo estúpido? Hay pendejo estúpido, sí, como no. Pues seguramente. No, 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 las pendejadas que hace el pendejo estúpido son verdaderamente atroces. Yo conozco uno, pendejo estúpido. Oh, yo conozco a muchos. Pero vamos a un corte. No, no, pero antes de ir al corte quiero decir una cosa, no, nada más que antes de ir al corte quiero decir una cosa. La palabra pendejo viene de pendículos, ¿no?, que quiere decir pequeño, bello, púbico. Estúpido, ¿no?, y la palabra estúpido viene del griego estúpido, que quiere decir justamente estúpido. Estúpido. Es ancestral el origen de la estupidez. Los estúpidos no han encontrado la manera de traducir la trigo. Entre los griegos había estúpidos. Entre los griegos había estúpidos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Porque es independiente de cualquier otra característica, también en el tiempo. Aunque seas griego o antiguo. Aunque seas griego, aunque haya sido de hace dos mil años también. Claro, vamos a un corte y volvemos con las leyes de la estupidez humana. Palabras para insultar con propiedad Abyecto Dicho de una persona despreciable, vil en extremo Por ejemplo Hitler es el político más abyecto de los últimos años Acerote Dicho de aquella persona holgazana o azotacalles Por ejemplo Tremendo acerote Se la pasa todo el día echado Agrio Se dice de quien es de carácter difícil y desabrido Por ejemplo Ríete del chiste No seas tan agrio Alardoso Persona ostentosa o presumida Por ejemplo Siempre que viene el alardoso de Oscar nos presume algo nuevo Acrático Dicho de quien crea en la supresión de toda autoridad Por ejemplo Joel es muy acrático Lo han visto de revoltoso en varias asambleas Pues ya estamos aquí de regreso en Algarabía TV Platicando de por qué hay tantos estúpidos Y ya se preguntarán ustedes de dónde sacan todos estos temas Y yo tengo en la mano esta revista que es la Algarabía número 4 Un ejemplar de colección La 4 2001 O sea todavía no cumplíamos ni un año Este es como de 2002 Todavía no cumplíamos ni un año Y este año cumplimos 20 Imagínate nada más Pues en ese entonces ya nos llamaba la atención Este tema que es por demás Ya lo están viendo ilustrado Hace 16 años Y les voy a decir una No hace más Perdón Hace 19 años O 18 Estos los pueden comprar en Algarabía digital O sea algarabía.com Slash librería digital Y ya se pueden conseguir todos los números Todos los números de Algarabía Los pueden bajar a su computadora A su iPad A lo que quieran A su Android A su teléfono A su smartphone Son joyas Son joyas de la corona Y otra cosa que quiero decirles es Me gustan mucho sus tazas niños Bueno también la mía es muy bonita La tuya dice Child's Play Que es la película de It ¿De qué año? Es de 1988 Yo me traje estas del año para recordar De Stephen King Del año para recordar En Algarabía shop.com Pero es una colección De toda Un dibujo De cada una película por año Del 35 a 2015 En camisetas en tazas ¿Esa a ti cuál te tocó? Esta me tocó La vuelta al mundo en 80 días La vuelta al mundo con 80 días ¿En qué año? Es de... A ver Y por qué no pones los lentes ¿En qué año? Porque agarraste El 56 1956 1956 1956 Entonces para encontrar el año Que ustedes quieran Del año de su nacimiento Sus tazas Pero después de este bonito Corte comercial Vamos a seguir hablando De las leyes de la estupidez humana Hay una cosa que a mí me parece Muy interesante Si de verdad Además de no entender O sea nunca Comprender El poder nocivo De un estúpido Además de eso También tenemos La mala costumbre De no darnos cuenta La cantidad de estúpidos Que hay Si es una de las leyes O sea Les damos siempre El beneficio de la duda Ajá Sí Por eso caemos Lo que pasa es que dice Chipola Que explica Que la actividad mental De pensar Y el conocer Involucra Percibir Imaginar Resolver problemas Recordar Razonar Analizar Juzgar Entonces Son muchas actividades Donde puede ser Medio destacado En una Pero ya el estúpido Le falla en todas Todas En todas Percibe mal No entiende No pone atención Razona mal Entonces juzga mal Las cosas que debe hacer Y por lo tanto Toma malas decisiones Sí porque siempre Subestimamos El número de estúpidos Y tú puedes juntar Siempre hay un número No puedes decir el porcentaje Porque siempre lo subestimamos Siempre es mayor Pero tú juntas En un auditorio A mil Científicos De fisión nuclear Con doctorados Y hay un Un porcentaje De estúpidos O sea el 10 El 5 El 4 El 20 En lo que tú digas Siempre te vas a quedar Este Con una Exacto O agarras Unos futbolistas Lo que sea Y a ver Estúpidos Camarógrafos Productores Editores De revistas Lingüistas Lo que sea Bueno yo que estudié Lingüística Que estuve en la academia Mucho tiempo Me di cuenta De la cantidad De estúpidos Que hay Dentro de la academia Muy doctores Muy doctores En no sé qué Y en no sé cuánto Y dices no manches Exactamente Ahorita que dije Hasta diseñadores Estúpidos Me hiciste Me acordé De uno Me hice que yo misma Me acordara de uno Que trabajó con nosotros Que en plano O sea A la tercera Que no entendía nada Y el diablo Al otro Y le digo Por madre Ya no lo mandes Porque le voy a hacer algo Cuando estábamos Haciendo la portada Del bikini Que también es legendario Ya no me acuerdo Que le pedía Pero o sea No entendía nada Y cada vez Que lo entregaba Estaba mal Entonces corrigí una cosa Y echaba perder La otra Y también me acordé De la enanita verde La placa Que era del color Del green screen Que ustedes no están viendo Era del color Del green screen Toda la ropa Que llevaba Como un traje Estastre Exactamente Y no sé Cómo le dimos los textos Porque eso sí se trata También Como de estas épocas Como de estas épocas De haber sido este número De este número Y deshizo una cosa Metió otra Las correcciones De uno Lo revolvió con otro Pero además le decía Si no entendía Que lo había hecho mal Ahí está Lo de la estupidez Eso sí O sea No entender Que no entiendes No es parte De la estupidez Sí, claro Claro Por supuesto Y Chipola dice claramente Que estos principios De la revolución francesa De Igualité Que se puede resumir En que todos los seres humanos Somos Nacemos iguales Dice que no Que ni más A ver Entonces Dinos los cuatro Los cuatro O sea La tipología De las cuatro personas Que hay en el mundo Bueno Te voy a decir A ver si nos da tiempo Si no Lo dejamos para Terminamos en el otro Un ser humano Puede entrar En una de cuatro Categorías fundamentales Atención Los incautos Los inteligentes Los malvados Y los estúpidos Ok Esto se puede hacer Se puede Graficar En una En una En una Axiológica Ajá Alguien que realiza Una acción Y obtiene una pérdida Al tiempo Que procura Un bien A otro Es un incauto ¿No? El típico Que le da el pan Al otro Para que coma Y ella no comió Es un incauto Es un incauto O que le prestó El dinero A la tía Y nunca se lo devolvió O la tía Que le prestó El dinero A Erika Y ya no se lo devolvió Es incauto Es incauto Alguien que realiza Una acción Y obtiene una pérdida Al tiempo que procura Un bien Al otro Pues está muy No está mal Bueno pues te perjudicaste Te perjudicaste Te perjudicaste Pero no Bueno pues ni modo ¿No? Hasta ahí Alguien que efectúa Una acción Que le beneficia Y al mismo tiempo Beneficia a otro Es sin duda Inteligente Pues claro Ese es impresionante Y yo creo que ahí Nos vamos a quedar Porque tengo una frase De Borges Muy importante Que decirte Sobre la inteligencia Pero no es tu cápsula Ah no Mi cápsula ¿Qué? Ah pues lo de los Embominados En las locomotoras Ahorita voy a hablar De eso Embominados En las locomotoras Totalmente lingüístico Lingüístico El asunto En algún momento De la vida Todos hemos experimentado Una buena dosis De insania Estas son algunas palabras Que se refieren A la locura Cucu En el habla coloquial Latinoamericana Se utiliza Para denominar A una persona Que ha perdido La cordura O tiene comportamientos Extraños Lorenzo Este término Es una corrupción De loco Se usa para denominar A las personas Que actúan Irracionalmente Demente Deriva del prefijo latino De Alejamiento O privación Immense Mentis Mente En conjunto Significa El que se sale De su mente Lunático Del latín Lunaticus Término relacionado Con las fases De la luna Los romanos Denominaban así A las personas Con comportamientos Insensatos Que parecían Aumentar Durante La luna llena Es un Un gran necio Un estúpido Engreído ¿Se acuerdan De esa canción De Lupita D'Alessio? Bueno, porque en México Utilizamos las palabras Necio y terco Como sinónimos Y realmente No lo son Terco Es aquel Que tiene El defecto O la cualidad De la terquedad Que es insistir O persistir En algo Hasta lograrlo O en algo Que incluso es imposible Entonces Tercamente ¿No? Se empeña En algo Mientras que necio Desde latín Y del griego Necius Era la persona Que Tenía la calidad De ser estúpido Pero además También ignorante Aquel que no quería saber Aquel que ignoraba Pero además No se Digamos No admitía Su ignorancia Y por lo tanto Persistía en ella Entonces Es muy común Que en México Digamos Niño No seas necio No te voy a comprar La paleta O No seas necio No te voy a acompañar Al cine Decirle al novio O decirle al hijo No seas necio No le puedes pegar A la piñata En lugar de decir No seas terco Ahora ya lo saben Vamos a un corte Y volvemos Pues estamos aquí De regreso Y nos quedamos Todos en suspenso De la frase Que iba a decir Pilar Sobre los inteligentes De la boca de Borges Decía Borges Que su papá Su padre Que también se llamaba Jorge Borges Nada más que su segundo apellido No era Acevedo Como Borges Sino Jorge Borges Haslam Era hijo de inglesa Por eso era George Resulta que él decía Que la gente inteligente Es buena y es feliz O sea Quien es inteligente Y un poco hace Hace razón Lo que dice Hace sentido Lo que dice Chipola Porque Chipola dice Que la persona inteligente Hace un bien al otro Haciéndose un bien a sí mismo La persona que es inteligente Es buena Y por lo tanto es feliz Y esa cosa De bondad Y de inteligencia Si tiene que ver Con esa facultad Que tienes De pensar las cosas De discernir Y de hacer las cosas De una manera coherente Entonces Quien es inteligente Tiene más Más de ganar Que quien no lo tiene Exacto Por eso Como decía Orwell No todos los animales Todos los animales Somos iguales Pero hay animales Más iguales que otros Pero no lo decía Orwell Lo decía Napoleón Napoleón En 1980 Perdón En Animal Farm De Orwell Exactamente Iban cambiando Cada día cambiaban El decálogo El decálogo Hasta que terminan Caminando en dos pies Los cerros Exactamente Ah que buena Qué buena Qué buena novela Aquella Luego estabas hablando Incautos inteligentes Luego siguen malvados Ya me quemaste Bueno pero Alguien que obtiene Un beneficio Realizar una acción Que perjudica a otro Es un Malvado Malvado Ese es El clásico Son esos típicos gobernantes Que son hijos de la fregada Dejan a los pueblos Cualquiera que haga una maldad O sea El Es por obtener Un beneficio propio No le importa Pisotear Lastimar Perjudicar Por ejemplo Las mujeres que usan Utilizan un pagafantas Para llevarlo a la fiesta Que les pague todo Pero ¿Cómo? Las mujeres que usan Utilizan un pagafantas Pagafantas es el güey Que te acompaña a la fiesta Que te lleva Que te trae Que no sé qué Pero no No se ve beneficiado De ninguna manera Pagafantas Pagafantas Ah caramba Es la primera vez Que lo oí Sí, sí Lo frenzoneas Lo frenzoneas Lo vas a la frenzone Y te quedas Ah lo frenzoneas Lo frenzoneas Alguien que con sus acciones No causa daños Frustraciones Y dificultades Sin que él vaya a ganar Absolutamente nada Para ello Es claro Causa Causa daños Alguien que con sus acciones Nos causa daños Nos causa daños Frustraciones Y dificultades Sin que él vaya a ganar Absolutamente nada Por ello Es claro Estúpido Pues sí Claro O sea Es que yo conozco gente así O sea Y entonces ya me voy Y entonces se van Y entonces Mientan madres Y no sé qué Y se quedan sin dinero Sin chamba Sin no sé qué Sin no sé cuánto Y además te dejan ahí Tirado el chamba Ajá Te perjudican Y luego encima Hablan mal de ti O sea Esa cosa como de no Sí O sea Como que la gente Que no es agradecida Un poco es estúpida ¿No? Bueno puede ser Pero el estúpido Se les hace fácil algo ¿No? Por no gastar No sé La peluquería Te voy a cortar el pelu Entonces Le pasa una cosa a otra Perjudica al otro Se corta No sé qué Sucia O sea Y hacen un med Que tenga De una cosa Que era Muy sencilla Y causa Un daño Tapa lavabo Un estúpido En el metro Que raya La 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 ventanilla Y pone alguna cosa O Por fregar Y friega Que suba o baja la ventana Ajá No ganó nada Perjudicó al metro Perjudicó a todos los demás Ya no se puede bajar Y ahora cuando hace frío No se puede subir Y cuando hace calor No se puede bajar Y Unas estúpidas No pero además Además él se perjudicó Porque cuando ve Que vuelva a subir Al metro No se puede bajar Y luego cuando vayas Que están tan rayadas Que ya no puedes ver Hacia afuera Si ya estás en estación Exactamente Por ejemplo yo que Trump Era el ejemplo del estúpido ¿No? Es 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 Bueno no muerto Yo ya lo mandé a Maralago A mejor vida No pero puede ser Que sea malvado No sé Puede ser que sea malvado Sí porque quizás Él viva muy feliz ¿Verdad? Sí Tiene hoteles Sí Sí Pero no Es también estúpido Porque él se hizo daño Pasó una historia Como un idiota También se hizo daño Sí por no Por no acatar Por no pensar No también es mucho No detenerse a pensar No hay una película Que se llama The Edge Muy buena De De este director Australiano Ken Ken Loach Que Es Anthony Hopkins Y Alec Baldwin Y dice que se quedan No sé si la vieron Se quedan varados En las tierras De Atundra De Alaska Y un oso Los persigue Y dice La mayoría de la gente Se muere En el mundo En el mundo salvaje Por no pensar Sí Yo que en general La gente no piensa O no No se para a reflexionar Sí O no tiene la información O sea cuando pasa Cosas siguen Lo primero que te dicen Es que se me hizo fácil Ándale Se me hizo fácil El se me hizo fácil Es la primera causa De una desgracia De una estupidez Y generalmente Es la excusa De un estúpido Exactamente Bueno pero Feris Feris Pues que no es estúpido Yo lo siento Que es muy inteligente Tiene un dato Aquí curioso Vamos a ver De qué va a hablar Vamos a hablar De las Este Suripandas O cómo se le dice Suripantas Suripantas Sí Pantas No pandas Es el dato Pues bonito El dato de trivia El dato inútil De todos los programas Fíjense que las Prostitutas mexicanas En 1900 Estaban obligadas A vestir con decencia Y a abstenerse de Uno Permanecer fuera De las puertas O balcones De los burbeles Dos Saludar a los señores Acompañados de mujeres Decentes o niños Tres Vivir a menos De cincuenta metros De los centros educativos O de culto Y cuatro Visitar a familias Honradas Oye y si su familia Honrada No la pueden visitar No 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 Ya era como si te hubieras muerto Ya No No Porque perjudicabas a toda la familia Que horror Pero aparte vivían lejos Porque no Si no había una iglesia Había una escuela Pero entre las prostitutas También hay inteligentes Y salvadas Incautas Y estúpidos Y entre todas las personas Estamos aquí También señores Pero ustedes son muy inteligentes Que vieron este programa Muchas gracias Y nos vemos La semana Que viene Are you on Because they're Do No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.